Bueno, gracias Laurita. Hoy más extemporáneo que nunca porque vamos a trabajar, digamos, todo este conflicto que estamos viviendo en nuestro país, un conflicto no terminado que es el conflicto docente. Algo hablábamos en su momento cuando hicimos un cuestionamiento a esta propuesta increíble del voluntarismo, de los voluntarios, digamos, como una especie de sucedáneos o reemplazantes naturales de las guarderías a las que se considera institución escolar, ¿no? Esta especie de militantes que no se asumen como tales, porque en realidad les da vergüenza la palabra, no sé, porque en definitiva un voluntario no es más que alguien que evidentemente cree en una causa y por eso decide donar gratuitamente su tiempo y su esfuerzo para cuidar chicos, básicamente, y hacer alguna actividad recreativa y espiritual. Pero evidentemente el conflicto sigue, la marcha docente fue impresionante, yo en Colombia contaba, dando mis charlas en las distintas universidades que estuve, en la de Antioquia, en la de los Andes, en la nacional, digamos, lo que era el conflicto docente y realmente es impresionante cuando se lo escucha, ¿no? Desde afuera y uno lo relata en otras sociedades, este, cómo, cómo se lo vive. Y cuando estaba ahí en Colombia, o sea, no tuve dos minutos para nada, o sea, no paré en un, o sea, saliendo de la ducha y preparando una charla, entro obviamente a Twitter, que es casi como una especie de, lo tengo pegado, este, tiene que ser un capítulo de Black Mirror, lo tengo pegado, este, detrás del cerebro, este, Twitter se ha convertido para mí en, 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 en el dispositivo que me va presentando lo que sucede en el país. Evidentemente la gente que elegí seguir, este, la considero referente, ¿sí? Pero bueno, hay de todo. Este, aparte elijo a muchos que no piensan como yo. Te diría, Mariana, que la mitad de los que sigo en Twitter para enterarme de cosas del país son claramente gente que piensa en las antípodas de lo que yo pienso. Y me hace re bien eso, porque me enoja, pero me permite como entender, digamos, las, las diversas posturas. Este, y me llegó esta nota que sale en, en el diario Clarín, el sábado 18 de marzo, impactante, este, impactante, la foto, este, para los que no saben, creo que no hay nadie que esté escuchando este programa que no sepa, pero hay mucha gente que no es de Argentina, este, que la puede buscar, diario Clarín, este, en la Argentina, que es una nota que sale directamente a intervenir sobre el conflicto docente. O sea, este, después de una semana, de varios días de, de un paro, este, docente, este, y de, eh, se vuelve a instalar una vieja polémica entre educación pública y educación privada. Una polémica que no tiene sentido, porque contraponer la educación pública a la privada como dos polos antinómicos frente a los que uno puede elegir, es no entender cuál es el lugar de lo público. O sea, no es que uno elige, entra al supermercado y elige si quiere educación pública y educación privada, porque si uno entra al supermercado y elige, ya es privado. Entonces, la lectura que hacemos de lo público ya está atravesada por un condicionamiento, digamos, de lo privado en la elección que hacemos de nuestra educación. Y la educación pública tiene que estar más allá de este dispositivo mercantil que entiende la relación del ser humano con la educación como un servicio que uno consume. Por eso, digamos, entiendo yo que uno de los roles del Estado fundamentales es garantizar una educación pública de calidad que compense y que permita que aquellos que no pueden o no quieran este, ir a un colegio privado, digamos, tengan las mismas oportunidades que cualquiera. En realidad, en términos de construcción ciudadana, la educación debería ser pública. Digamos, el surgimiento de la educación privada tiene que ver, evidentemente, con una sociedad capitalista que permite que algunos que no quieran, digamos, estar atravesados por la lógica de esa educación puedan permitirse una otra cosa. De hecho, en principio, la educación privada estuvo muy asociada a lo religioso. Entonces, lo que se buscaba era permanecer una vez que se seculariza la educación en la Argentina, porque la educación pública en la Argentina, no olvidemos, fue religiosa durante más de 100 años. Y entonces, uno puede permitirse seguir teniendo una educación religiosa, pero claro, de modo privado. Ahora, lo privado puesto en antinomia con lo público parte de una falsa simetría, porque no es pepsi o coca. Es, en todo caso, elegir la gaseosa que uno quiere y, digamos, la garantía de que no te vas a morir de sed. Porque eso es lo que debe, digamos, cubrir el Estado. Pero no es que no te vas a morir de sed y vas a tomar agua sucia. Y me parece que ahí hay un tema, digamos, que se soslaya, ¿no? Pero lo peor de esto es que en estas acciones que muchas veces realizan, digamos, algunos de los actores implicados en la disputa política coyuntural, el diario Clarín hace una nota que uno no entiende, digamos. Si uno quiere volverse conspirativista, tiene todo a su favor. Pero bueno, es muy extraña la situación, porque la periodista que hace esta nota, después uno se entera que trabajó un par de años con el actual ministro de Educación en sus equipos, y entonces ahora ya no, pero escribe una nota que claramente traduce mucha de la ideología del gobierno puesta en el conflicto docente. Qué bueno, de última, digamos, es parte del juego de la política. Lo que pasa es que linda con lo perverso. Me parece que ahí está un poco la reacción de muchos, y en este caso nuestra, de plantear dónde está el problema, ¿no? Porque la nota, básicamente, digamos, tiene el título siguiente. Arrancaron juntos primer grado y uno le lleva al otro dos cuadernos de ventaja. Interesante idea de la educación como carrera hacia el éxito y hacia la realización cuantitativa, ¿no? Dos cuadernos de ventaja. En los dos cuadernos podés haber anotado recontrapelotudeces, pero no importa. Son dos cuadernos de ventaja. Y la idea de la ventaja, ¿no? Muy puesta en juego en la educación. O sea, se supone, si fuese una carrera, un campeonato de fútbol, todo bien, pero estamos hablando de educación. ¿Cuál es la ventaja en este caso? Claro, hay ventaja porque se supone que aprendés más y se supone que estás teniendo una lectura de la educación formando ciudadanos competitivos que cuanto más eficaces sean en su gestión productiva, más van a realizarse como ciudadanos consumidores. Bueno, pero si eso es la educación, no es la educación, ¿no? Si eso es educación, no estamos educando, es al revés, estamos formando competidores. ¿Qué es una forma de educar también? Y que por eso lo que está en juego un poco es eso. Entonces, ¿qué propone la nota? Propone comparar a dos niños de seis años y uno que comenzó el año en la educación pública atravesado por los paros docentes y otro que comenzó el año en la educación privada en la que de manera, digamos, increíble no hay paros y donde la madre a la que se le hace la nota en algún momento dice la única vez que en esta escuela no hay clases cuando por culpa de los paros generales el transporte no funciona y los docentes no pueden venir, si no, vendrían. Yo les quiero decir simplemente que hay muchas colegias de la red privada que se plegaron al paro, que los docentes también hicieron paro. Pero evidentemente tienen otro tipo de vínculo con sus familias pensado de otro modo, ni mejor ni peor, si quieren, pero como ya que son familias que pagan una cuota puede llegar a haber una mayor forma de contención. Y hasta ahí, porque en la educación pública también, porque los maestros también explican lo que pasa. Digamos, gente chota y gente buena hay en el mundo público y en el mundo privado. Gente vocacional y gente que se caga en la vocación hay en todos lados. La cuestión es que esta comparación, digamos, supone, sobre todo en la nota, cosas muy fuertes, como mostrando que el chico de la educación privada está más adelantado. Y entonces, en el reportaje, por ejemplo, y en la forma en que está escrita la nota, la periodista dice, en un momento, viendo los cuadernos, que el tercer y último cuaderno dice, tiene la tarea para el hogar que este fin de semana puso a trabajar a toda la familia. Como que la educación privada, aparte, es inclusiva y logra que toda la familia se involucre. Y luego, dice la periodista, el nene sigue la mamá, está en plena adaptación porque venía de un jardín de media jornada. Ahora tiene jornada completa. Como diciendo, la educación privada permite, entonces, que el niño esté absolutamente contenido frente a la ausencia absoluta de contención que brinda el docente en paro. Pero lo peor, para mí, son los últimos renglones. Le preguntan a la madre del chico, que no voy a decir el nombre, porque es un horror, acá están los nombres, todo. Le preguntan a la madre del chico que va a la escuela privada qué opina de la escuela, y la respuesta es esta, miren, no se queja el niño, ¿no? Donde claramente el significante ahí, no se queja, se contrapone con el docente que se queja. O sea, no se queja, chito. Cumple los requisitos, es un buen alumno, no se queja, está enganchado. Lo peor, sin embargo, queridos oyentes, es la foto. La foto que ilumina esta nota. Búsquenla, simplemente para pasar un mal trago, y después se toman un vodka, que es como una manera de redimirse. Primero, la foto reproduce todos los esquemas binarios de jerarquización de un polo sobre otro que se les puede ocurrir. O sea, el chico de la escuela privada es rubio y el de la escuela pública es morocho. El rubio no tiene uniforme, el morocho tiene uniforme, que es el guardapolvito blanco. El chico rubio está escribiendo un cuaderno, está haciendo. El chico morocho no está haciendo nada y lo está mirando, casi en una actitud de sometimiento y envidia. O sea, además, la idea del uniforme como de sujeción del chico de la escuela pública y la ausencia de uniforme como una idea de libertad, como que el que está en la escuela privada, está bien, ustedes me dirán, ¿la estás exagerando? Sí. Esto es filosofía, llevamos todo al extremo. Si no les gusta, escuchen otro programa. Este programa le da estas vueltas. Esa foto no es casual. El nene rubio está hiper concentrado en sus ejercicios y el otro está ahí medio al pedo mirando lo que el otro hace. Tremenda. Y Mariana nos trajo, porque Mariana es tan eficiente que se ve que se formó en la escuela privada, ¿no? ¿No? Bueno. ¿Qué consiguió? ¿Qué hiciste? ¿Una entrevista a vos o se la robamos a alguien? Vos. Una entrevista de la que recortamos 30 segundos nada más. Mariana fue y entrevistó al docente, a la docente de la escuela Juan Peña de Flores, que es la maestra del niño que fue a la escuela pública. ¿Y qué nos dice Renata Bismar, a la docente implicada? Primero, la falta de respeto hacia el trabajo mío y de mi compañera de primer grado, pero sobre todo las cosas por el nivel de exposición de nuestro alumno, ¿no? Porque quedó para todo el país como que es el niño que no tiene ni cuaderno ni lápiz no sabe escribir y mira otro que hace. Sí, la mamá nos decía esto, ¿no? Que, bueno, que ella no sabía que lo iban a usar así, que las cosas que ella dijo a favor de la lucha docente no las pusieron a ninguna. Esa fue la situación que nos pudo contar la mamá. Bueno, gracias. Tremendo, ¿no? Tremendo escuchar a la docente, seguramente su padecimiento y su compromiso, ¿no? Con sus compañeros y con, digamos, una institución educativa que busca realmente mejorar, ¿no? Que creo que ahí está un poco el debate. Entonces, quiero pasar a este segundo tema que es, digamos, en línea con esta nota. Quiero decir algo más de la nota. La nota no la hizo el gobierno porque yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Mariana, el año pasado que el gobierno había hecho, digamos, como una publicidad donde mostraban pobre, creo que era de hipotec... de ANSES, donde también estaba esta comparación. Nos está visitando Milton, ¿no? Milton, ¿cómo andás, Milton? Qué lindo. ¿Quién es Milton? Milton es parte de la comunidad Futuroc. Vino a buscar su carnet, ¿no? Su credencial y también medio fanático de Demasiado Humano se quedó acá presenciando el programa. ¿Vamos a volver a contar con gente en vivo, Mariana? ¿Sí? ¿A partir de cuándo? Vos decidís. La semana que viene. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que escribir, traer comida. Tienen que traer comida porque ya no nos alcanza ni para los bizcochos. Pero el que quiera venir a presenciar el programa en vivo puede, ¿sí? simplemente tiene que mandar un mail a demasiado punto, no, a demasiado humano ok arroba gmail punto com. Este es un mail que abrió este programa demasiado humano ok o sea, doble o demasiado humano ok arroba gmail punto com. Ahí nos dicen que quieren venir a presenciar el programa y organizamos esto. Nos dicen lo que quieran, nos mandan mensajes privados, lo que necesiten, nos mandan ahí. Milton hoy se ha quedado así que un placer que estés por acá escuchando todas estas pavadas. La otra, la otra noticia en relación a la educación tengo dos más, voy rápido, sí, voy rápido, pero una de ellas la conoce todo el mundo, una desafortunada frase del presidente que la escuchamos una vez más Laurita. Lo cual marca también otro problema de fondo que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Bueno, dudó, dudó, viste, dudó con privada, después se le cayó el caer, se le cayó, este, el inconsciente lo traicionó, hay un debate medio que no tiene sentido que si lo pensó o no lo pensó, si fue dicho a propósito o no, todos creemos que no, que se le escapó y que eso es peor, pero bueno, los que somos más paranoicos suponemos que pudo tranquilamente haber pensado él y sus asesores que venía muy bien en el medio de este debate arrojar el verbo caer, ¿no? Y en relación a eso quiero decir una cosa previa a la caída, ¿no? en la educación pública que es que uno de los cuestionamientos más duros que se le hace al paro docente es que el paro docente está politizado, otra vez, ya lo dijimos mil veces, pero bueno, déjenme que diga algo, la marcha de la memoria está politizada, este paro está politizado, ahora, yo, en esto, digamos, claramente yo veo que quienes politizan el reclamo docente no son los docentes, sino que es el gobierno, porque es el gobierno el que construye la politización del docente de su reclamo, que es una manera que utiliza el gobierno de no hacerse cargo de un reclamo salarial, o sea, los que permanentemente han instaurado la idea de que se trata de una politización del conflicto es el gobierno como una manera de poder dar una pelea frente a este reclamo gremial, el reclamo es gremial, es político en el sentido gremial de todo reclamo, ahora, la partidarización que es lo que de algún modo está expresando el gobierno en su pelea contra los docentes, esa partidarización la que quien la pone en evidencia, quien la pone sobre la superficie y en todo caso utiliza ese lenguaje para hablar de esta pelea gremial es el gobierno. Caer en la educación pública, no puedo decir mucho sobre esto, o sea, evidentemente, lo dijimos al principio, supone una antinomia donde lo público y lo privado son como dos, no sé, comidas que alguien que entra a un restaurante puede elegir, me parece que ese es el gran error, o sea, tenemos que volver a teoría política moderna 500 años atrás y estudiar realmente cómo se va constituyendo la esfera de lo público y lo privado y entender que no son dos esferas separadas que uno confronta y elige, porque si uno elige ya está metida en una de ellas, esto es clave de entender, o sea, ya estamos atravesados por el dispositivo digamos, del individualismo que en todo caso hace de la educación un asunto de consumo privado. Entonces, esto no es nada con todo lo que está alrededor del paro docente, pero nos enteramos de una situación tremenda que expone Página 12. Esto, terminamos con este tema porque es medio gracioso por no decir tremendo, que es que en medio de la marcha federal del día miércoles 18 no, bueno, miércoles 22 miércoles 22 fue el cumpleaños del grosso de mi hermano Mauro Zeta que me invitó a la noche a su casa a comer Vitteltoné. Ese fue, ¿podés creer Mariana que ese fue le sobró de la Navidad a Mauro Zeta? No, porque está estudiando con un chef entonces prueba y nos da de comer los experimentos ¿no? Terrible. Bueno, comimos mucho Vitteltoné y ese día toda la planta de funcionarios del Ministerio de Educación Bonaerense de la provincia de Buenos Aires menos el secretario que no estaba en vez de estar pendiente de la marcha o nada buscar un diálogo con los docentes o comprometerse nada ¿qué hicieron? Hicieron una capacitación que duró toda la jornada brindada por un asesor que tiene el Ministerio de Educación Bonaerense llamado Amit Goswami ¿es asesor? ¿cobra? ¿sabemos? Bueno, acá no dice se supone que sí seguro que cobra pero no lo puedo afirmar con seguridad y dio una charla que él se dedica a temas como la creatividad cuántica la física del alma y el universo autoconsciente acá se está riendo todo el mundo pero respeto porque yo lo escuché en una entrevista en La Nación el canal de televisión que le hizo Nora Bar que medio se reía también se le escapaba si ven búsquenlo en Conversaciones de La Nación que yo yo estaba pendiente de ella se le escapaba la risita en algún punto pero fue muy respetuosa y muy seria y bueno este hombre lo que busca es como digamos generar una especie de mancomunión entre la espiritualidad y la física cuántica pero bueno todo es posible todo es posible por suerte como no existe una verdad que es un poco la pregunta de hoy entonces todo está permitido y bueno si estos discursos prenden todo bien a ver vamos a dedicarle en otro programa toda una deconstrucción a la nueva espiritualidad y al arte de vivir de nuestro amigo Ravi Shankar teníamos un audio preparado pero lo dejamos Marian para el próximo programa donde lo escuchábamos a Ravi Shankar y esas cosas pero quiero decir algo vuelvo a lo privado y a lo público o sea está todo bien el que lo que te salve vale yo en eso soy hiper relativista aunque no les guste lo que te salve si no jode al otro vale ahora política de estado como parte de una capacitación docente a la gestión de funcionarios que tiene que planificar y llevar a cabo la práctica docente de los millones de niños que asisten a las escuelas de la provincia de Buenos Aires bueno hay un trecho ahí que me parece que no que bueno que algo no funcionó señoras y señores nos vamos a la pausa con un tema con el que el indio Solari inauguró dio comienzo a su último recital del que todavía hay mucho diciéndose mucho cuestionándose de la provincia de la provincia de la provincia